hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google este es un cover pro line y bueno vamos a ver que tiene lo que es un patrón y vamos a verificar que tenga lo que es la cuenta antes que nada amigos tienen que conectarlo a una red wifi esto es muy importante y hecho eso vamos a ir hasta el inicio donde nos pide lo que es el idioma vamos a ir hasta el idioma y vamos a buscar un idioma en específico vamos a buscarlo es este lo seleccionamos y ya una vez que se haya seleccionado seleccionamos la primera opción y vamos donde está el símbolo de llamada de emergencias presionamos la parte de arriba lo volvemos a presionar y presionamos lo que es el lápiz y vamos a presionar la segunda opción del símbolo además que es agrega contactos en la bueno yo me equivoqué en la opción de abajo al parecer aquí no es entonces seleccionamos esta que se agrega contactos algo así y vamos a seleccionar lo que la lupa y vamos a escribir mantener presionado que es el globito seleccionamos este idioma que es el teclado y presionamos otra vez y seleccionamos la última opción y como ven ya nos abrió esto vamos a seleccionar el primer teclado que dice abc y marcamos este que está desmarcado ahora le damos en el cuadro azul que está aquí abajo y ya de ahí le damos hacia atrás hasta donde estaba el idioma en español una vez que estamos aquí como les digo vamos a ponerlo en lo que es en español y vamos a ir una vez más a llamada de emergencias y información de emergencia lo presionamos le ayudamos a traerse en el lápiz una vez más agrega contacto y ya aquí donde está la lupa y como ven ya no sale lo que es el globito lo presionamos configuración de idiomas de ahí vamos donde dice agregar teclado de ahí vamos a agregar un teclado la cual tenga una flechita puede ser el teclado que sea seleccionamos los tres puntos ayuda y comentarios y ya aquí nos tendría que salir lo que es una opción de búsqueda vamos a esperar aquí puede tardar unos segundos en reaccionar no pasa nada eso normal aquí se está trabajando un poco pero eso normal del dispositivo como les digo aquí escribimos lo siguiente vamos a escribir del led o del lte una vez que hayamos escrito eso simplemente no va a parecer esto lo seleccionamos y ya no mandaría a este menú y vamos a darle dice cómo borrar las aplicaciones que instalaste en la primera opción está en azul la seleccionamos y aquí ya nos tendría que fundar todas las aplicaciones del sistema entonces vamos a buscar a la de configuración que es esta que está aquí la seleccionamos y le damos donde dice abrir y como ven nos va a abrir lo que son las configuraciones del teléfono una vez hecho eso vamos a ir a donde dice seguridad bueno aquí se metió no sé por qué vamos a ir de seguridad y vamos a ir donde dice fijar pantalla en la última opción como ven está de marcada la marcamos marcamos la segunda opción y ya nos pondría las opciones de bloqueo yo tenía un patrón así que voy a poner lo que es un pin o una contraseña cualquiera de los dos podemos poner si ustedes tienen un pin pongan una contraseña o un patrón ya que sea lo contrario y vamos a escribir 11 fácil que es 1 2 3 4 y lo verificamos hecho eso vamos a dar de todo hacia atrás hasta donde nos pedía lo que era el idioma y ya estando aquí vamos a comenzar y vamos a esperar a que se sincronice lo que es el bloqueo que pusimos que era de 1 2 3 4 y aquí simplemente le vamos a no copiar también les quería comentar amigos que muchas veces se suele tardar yo por eso delante el vídeo y como ven aquí ya me salió lo que es el bloqueo que puse lo verificó lo bien continuar y ya prácticamente ya estaría desbloqueado lo que es el dispositivo aquí ya no tendría por qué pedir una cuenta de google está ya me dio la opción de emitir simplemente le doy a omitir y ya sería no más cuestión de iniciar el teléfono normalmente como les estuve comentando ya no tendría que bloquearse de nada ya si quieren al final pueden hacer un último formateo pero eso ya es opcional para cada quien y bueno eso sería todo amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse comentar dejar su like y adiós y los y y y y y y y y y Chau.